¿Ese piso que Milley tiene, es un piso asegurado? Es posible que sí, es posible que sí, hay que ver quién estaría en condiciones de sacarle votos a Milley. Digamos, superpone el tipo de elector con Patricia Bullrich, pero Milley sacó más votos que Patricia Bullrich. En general la gente tiende a usar el voto útil y es difícil que el voto de Milley pase a Sergio Massa. Digamos, Milley de los tres es el que más cómodo está con la conservación de votos y está en el medio de la posibilidad de los que no fueron a votar. Los que no fueron a votar, hay un 40% que votarían a Sergio Massa, un 30% a Javier Milley y un 20% a Patricia Bullrich. La producción me pide que pongamos 30 segundos un corte de la nota que hizo Milley de la mañana en una radio, que se refirió al tema de Macri, que siempre sobrevoló, está sobrevolando todo este tema de Juntos por el Cambio y fundamentalmente también ahora el partido de Milley. A mí me parece una cosa interesante de esto, porque yo la nota la escuché hoy a la mañana. Él habló muy bien de Macri, muy bien, porque había bien hablado, etcétera, etcétera. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo Macri puede operar desde el punto de vista electoral en la cuestión de la alquimia de lo que significa? Tener una candidata bendecida por el que es Patricia Bullrich y un tipo con el que tiene buena relación como Milley. Mira, Macri, yo creo que hoy Macri es Milley, digamos, hay una simbiosis muy grande entre Macri y Milley. La noche de las elecciones, Macri felicita a Milley por la cantidad de votos. Indudablemente, yo pienso que Macri se visualiza a sí mismo como el que le hubiera gustado ser. Macri le gustaría estar en el lugar de Milley y no está. Y Milley lo protege a Macri en forma permanente. No sé cómo va a jugar Macri respecto a la candidatura de Patricia Bullrich. Y hay una posibilidad que no hay que descartar, que si Patricia Bullrich se cae demasiado, Milley puede ganar en primera vuelta. Hoy Milley está a 36, Patricia Bullrich 26 y Sergio Massa 24. Perdóname, los 26 que acabas de contar de Bullrich son los que he sumado a la reta. Sí, no logró sumar... Porque Milley casi con desprecio dijo en algún momento, si ya sacó 15 puntos. Sí, no logró sumar todo lo de la reta, pero sumó una buena proporción. Primero, hay que tener en cuenta que cuando uno hace un testeo de opinión pública, lo que obtiene es una foto, una foto del momento. El escenario es dinámico. Yo pienso que en términos generales, si no hubiera campaña, el escenario tendería a favorecer un poco a Patricia Bullrich, porque en septiembre hay tres elecciones, 10, 17 y 24, en provincias de Santa Fe, Chaco y Mendoza, donde eventualmente, juntos por el cambio, podría ganar la gobernación. Lo que le generaría una corriente triunfalista. Eso jugaría a favor de ella. Lo otro es, nosotros, posiblemente, la gente de Sergio Massa tenga arreglado el tema con el fondo la semana que viene, y la otra semana empezará su campaña. La campaña de Sergio Massa en las PASO fue una campaña para salir del PASO, pero no fue una campaña para ganar una elección. No le contó a la gente cómo va a ser la Argentina cuando él sea presidente. Vos cuando haces una... Si no hay promesa, no hay campaña. Si vos no le prometés algo a la gente, no hay campaña. Lo cuenta muy bien Vargas Llosa, que escribe mucho mejor de lo que hace política, y cuenta cuando él fue candidato a presidente, y tuvo que ir de una zona a la otra en la que tenía que atravesar la cordillera por un valle muy largo, y en el medio de ese valle había un villorio, donde vivían 100, 120 personas en condiciones miserables. Y él iba por el camino de tierra con la comitiva, eran 6, 7 coches, y cuando llegan a esa zona está esa gente en la ruta con un cartel que cruza la ruta y que dice queremos promesas, prométannos algo, no tenemos nada. Bueno, sin promesa no hay campaña, punto uno. Bueno, si no haces algo para que te escuchen, no te escuchan y tu campaña tiene muy poco efecto. Las dos cosas hizo Javier Milega. Sí. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Es Massa el que se tiene que poner la campaña al hombro? Totalmente. Solo Massa. Solo Massa. Y tiene que llevar adelante con él a los intendentes, a los gobernadores, y a la CGT, que está jugando muy bien en esto. Hablando de los intendentes. Sí. Hablando de los intendentes. ¿Qué pensás vos de los intendentes? Mirá los cortes de Goleta. Mirá qué pasó en las provincias. Fijate que en las cinco provincias donde hubo elecciones a gobernador o a jefe de gobierno, como en la Ciudad de Buenos Aires, es donde Milei sacó menos cantidad de votos. ¿Y eso cómo se lee en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Porque yo lo que veo en la provincia de Buenos Aires... Eso se lee que no se jugaban... No. Lo que pasa que si en la provincia de Buenos Aires hubo paso y había elecciones a gobernador en algo en la que el candidato a gobernador no enfrentaba absolutamente a nadie. No. Y por otro lado, juntos por el cambio, había una fuerte competencia a gobernador. Y ahí Javier Milei no le fue bien. Sí, escucha... Y en Cava no le fue bien. Y en Cava no le fue bien.